Música Han pasado los años, y no puedo olvidar Esos bellos momentos, que hubo felicidad Cuando presa en mis brazos, me enseñaste a besar Un amor que otros labios, no han podido borrar No se puede olvidar, un amor tan profundo Que aunque se acabe el mundo, siempre perdurará Y a través de los siglos, una sombra será Un amor como el nuestro, nunca se acabará Música No se puede olvidar, un amor tan profundo Que aunque se acabe el mundo, siempre perdurará Música Y a través de los siglos, una sombra será Un amor como el nuestro, nunca se acabará Música Música Música